Le vamos a dar la bienvenida a nuestra próxima invitada, ella es Natalia Lopopolo, nos atiende desde Capital Federal, bueno, ya nos va a decir dónde está ubicada, porque nos va a contar de qué se trata Corte y Conexión. Ahí está, ahí está. Corte y Conexión. Sobre todo no para aquellas personas que por ahí encuentran, en medio de la pandemia y la cuarentena, la posibilidad de reinventarse, de hacer algo distinto, antes, bueno, los avatares que produjo este contexto. Natalia, bienvenida a la radio del canal de Leco, te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Todo bien por acá, por suerte. Muchas gracias por la invitación. Bueno, por favor. Contanos de qué se trata esta comunidad, que ya tiene un nombre súper pegadizo, ¿no? Estamos hablando de Corte y Conexión. Y Conexión. Imagino un montón de personas que con lo digital no se llevan muy bien. Exactamente, y me encantó la presentación musical. ¿Qué hicieron? Bueno, justamente, para nuestras abuelas era Corte y Confección como algo imposible de dejar de lado, y yo creo que ahora lo imposible de dejar de lado es esta cuestión de digitalizar la vida, ¿no? Nos guste más o menos, ya no es la discusión, sino más bien no quedarse afuera, ¿verdad? Y ver pasar el mundo y la evolución y la familia, y dejar de hablar el idioma que va hablando la mayoría de la gente. Entonces yo me di cuenta que toda esta cuestión de la digitalización, sobre todo después de la pandemia, que se exacerbó muchísimo, esto que ya se venía encaminando después de la pandemia, fue una cuestión de... la aceleración fue brutal. Y había gente, mucha gente, que se quedaba afuera. O sea, que estaban... porque hay un montón de ofertas digitales que hay ahora, pero todas parten de la base de que tenés cierto conocimiento tecnológico, ¿no? Que manejás de alguna manera las herramientas. Y en muchos casos no es así. O sea, yo tengo 47 años, estudié en el siglo pasado, y el mundo era completamente diferente. Entonces me parece a mí que hay un montón de gente que por ahí está en la misma situación que yo. Como yo estudié diseño gráfico, bueno, mal que mal, la fui piloteando. Claro. Pero entonces eso me dio la chance. Y me asombra hoy y me maravilla, les diría, la cantidad de herramientas que tenemos a disposición. Ya sea que querés emprender o aprender simplemente para incorporarlo a tu día a día cotidiano. Porque yo digo que hay, adentro de Corte y Conexión, son guerreras analógicas que tienen que pasar al mundo digital. Y dentro de ese grupo hermoso hay emprendedoras, pero hay también aprendedoras simplemente. Claro, pensaba que el primer punto, el primer punto, bien decías vos, aquellas que venimos de toda la cuestión analógica, el primer punto es liberarse y decir, bueno, me voy a zambullir acá porque si no voy a quedar afuera. Quedás afuera, pero después viene lo otro. Sí, porque hay gente que se resiste, viste, no querer incorporar eso. Pero te vas a enganchar y cuando te vas a enganchar no encontrás nadie que tenga paciencia para enseñarte. Porque tus hijos te dicen, ay, mamá, cortala, no sé qué. Y empiezan a hablar con... Que son naturalizan todo el proceso. Empezás a escuchar palabras que vos no las tenías, el streaming, esto, el otro... Vocabulario. Vocabulario que si no me dice la evidencia, Natalia. ¿Con qué te has encontrado? Bueno, justamente esto de mendigar ayuda a cuanto millennial pasa cerca y ya cuando la dignidad está por el piso directamente recurrís a un centennial, ¿no? Mi hija tiene 11 años, por ejemplo. Y ellos nacieron con esto, lo usaron como chupeta y lo manejan a una velocidad que para nosotras es. Y justamente lo que yo... El feedback que tengo es esto, de decir, bueno, acá hay un espacio que va a tu ritmo, va despacio. Esto es una plataforma en que ustedes acceden y vas a tu ritmo. Está todo el material subido y lo tenés a disposición las 24 horas del día para que vos des play y pausa y va desde cero. Pero cero, cero. La que por ahí está un poquito más adelantada puede avanzar en ese contenido sin necesidad de ver algo que ya sabe. Pero verdaderamente la persona que no conoce tiene la posibilidad de empezar desde cero, ir a su ritmo y nos encontramos una vez por mes, hacemos, como digo yo, cafecitos cibernéticos. Entonces ahí evacuamos dudas o compartimos logros porque es hermoso ver cómo de a poquito van lanzándose y animándose a nadar en estas aguas digitales que pueden traer un montón de satisfacciones. Incluso, les recomiendo, métanse a escortayconexión.com. Hay un área de recursos que son gratuitos, no hace falta que compren nada, y ya ahí acceden a manejar herramientas que son súper piolas para el día a día. Por ejemplo, a ver. Claro, cuando decimos herramienta, ¿qué tipo de herramienta digital? Por ejemplo, por ejemplo, el Google Drive, hay mucha gente que no lo sabe manejar y es una herramienta clave. El Trello, por ejemplo. Trello es una aplicación genial para organizarte la vida, así con tableros, con fichas que podés compartir, que se actualiza en tiempo. Mirá, ese no lo tengo. Bueno, googlealo, vas a ver Trello con doble L, pero espectacular. Tiene una versión gratuita que está buenísima. Podés armar tu equipo de trabajo o tu familia y armar cuestiones de horarios, viste, a veces con los chicos y que cada uno tiene su logística y sus cosas y te volvés loca y tenés que ser mamá pulpo. Bueno, Trello es uno. O, por ejemplo, mirá lo que les voy a decir. La pavada esta es cuando haces un trámite burocrático, que ahora, gracias a Dios, mucha burocracia se digitalizó. Entonces, eso nos ahorra, por un lado, nos ahorra tiempo de vida de ir a hacer colas horribles, pero por el otro lado tenés que saber hacerlo. Claro. Y te dicen, no, no, adjunte el documento en formato PDF y que no pese, por favor, más de, no sé, de email. Y ahí te agarra el ataque, decís, ¿a qué vecino llame? ¡Claro! ¡Vení! Y empezás a llamar a tus hijos, por favor, ¡socorro! Y en realidad, al final del día, es algo súper fácil de hacer, que hoy, aparte, hay herramientas que te lo facilitan todavía más. Entonces, ahí también, este también es otro recurso gratuito que tenemos adentro de la plataforma, como para que, bueno, chicas, crucen el puente, porque me parece que es una cuestión de actitud, fundamentalmente. Sí. Y esto de decir, bueno... ¿Y quiénes se resisten más? ¿Las mujeres? ¿Los hombres? Este, a ver... Mirá, lo que me está pasando es que existe como somos las mujeres de aguerridas, que le damos para adelante y podemos con todo esto que te toca hacer multitasking en los tiempos que corren, aunque el cerebro no sea multitasking, nosotras somos multitasking igual que la otra. ¿Qué nos van a hablar de eso, por favor? ¿Qué me van a hablar de multitasking? Bueno, me sorprende esto que muchos hombres me están diciendo, bueno, pero ¿por qué no lo hace para los hombres también? Que en realidad es algo que perfectamente puede hacer meterse el hombre en la plataforma y no va a tener ningún problema. Claro. Pero bueno, yo lo pensé, lo enfoqué más hacia un nicho de mujeres, o sea, desde mis pares, yo tengo cuarentis, para arriba, ¿no? Que somos las que no nacimos con la tecnología, la que tenemos que hacer, como yo digo, somos las que tenemos que hacer el esfuerzo de incorporarlo, para no quedarnos afuera, porque es así. Pensaba también si hay algún tipo de herramienta, porque, bueno, en nuestros cuarentis, hay mucha gente que ha quedado sola y también empieza a utilizar distintas aplicaciones de citas de encuentro, si se manda en cada macana. Digo, ¿también te piden ahí algún tipo de instructivo? Ah, me encantó, me encantó esa pregunta. Es que es así, al final del día es aprender a hablar un idioma, ¿entendés? Es manejarte, es saber ver la pantalla, no tenerle miedo, no vas a romper nada, busca menúes, fíjate. Una vez que sabés hablar el idioma, vas a poder manejarte en cualquier página que termines. Y hoy hay plantilla para todo. Y yo siempre digo, medio en broma, digo, hasta para conseguir marido, porque te metés en estas plataformas, ¿viste? Claro, pero hay que saber, porque si no sabés, te podés mandar la macana de tu vida también, ¿no? Podés caer en páginas que no son buenas, en engaños. Bueno, a propósito de esto, justo esta semana estamos dándole por las redes al concepto de phishing, ¿no? Que por ahí, esto que hablábamos antes del vocabulario nuevo que nosotras no tenemos ni idea, como decía phishing, y yo digo, bueno, algo relacionado con la pesca, debe ser. Y sí, en realidad vienen a la pesca de tus datos personales, y te mandan estos mails, estos estafadores malnacidos que los odio, que están a la orden del día. Pero bueno, que eso no nos paralice, chicas, vamos con toda igual, atentas. Si no es eso, te van a robar de otra forma. O sea, ladrones, me encantó aquí en esta presentación que puso, agarrate, Millenials, que venimos. Me encantó. Exacto. Vamos a hablarle a los Millenials de igual a igual. O sea, basta esto de andar mendigando amor, dale, dame una mano con esta planilla que tengo que mandar por internet o... Bueno, yo debo agradecer, debo agradecer a los chicos del control, porque la verdad me tienen paciencia. Y bueno, cuando arrancamos con esto de la tele, en plena pandemia, que no podían venir invitados de pronto, tener que mandar Zoom, aprender a mandar Zoom, esto, el otro, fue todo un cambio. Sí, claro. Que bueno, los chicos, se los agradezco públicamente. Las no nativas digitales, viste, tenemos que aprender. Pero el día, escuchá, el día que nuestro director Nano me dijo, la verdad no te tenía fe, me sorprendiste para bien. Yo sentí que me había sacado un 10 que había... Fui a mi casa con una alegría. Le dije a mi hijo, mirá lo que me acaba de decir el director. Claro. Bueno, Natalia, entonces, ¿cómo te encontramos aquellos interesados en explorar específicamente esto? Sí, mujeres, al final hombres, los hombres son bienvenidos también. Pero bueno, todo aquel que quiera entonces dar ese pasito y cruzar el puente hacia la vida digital y disfrutar de todos estos beneficios que conlleva, los invito a que se metan en www.corteiconexión. Es con I latina al I, pero si lo ponen con Y no pasa nada. Exacto, pero es corte y... Perfecto, corteiconexión.com y ahí acceden a la plataforma, buceen esto que les digo de los recursos gratuitos, que está súper piola. Y si no nos vemos por las redes, yo soy Natalia Lopópolo, aquí su servidora. Gracias, Natalia. Te mandamos un beso enorme. Gracias por este paso. Gracias por solucionarnos la vida. Claro, claro, vamos a entrar. La agradecida soy yo. Vamos las guerreras analógicas a conquistar el mundo milenial, agarrate que ahí venimos. Gracias, un beso enorme. Natalia Lopópolo. Lopópolo. Ahí está, Lopópolo. Bueno, pasó por aquí por informadísimas. Amadísimas. Amadísimas.